y los señores de Jeep amplían su línea ya galardonada con modelos L extendidos y la nueva familia de motores Huricane doble turbo. Wagonier que es la extensión premium de la marca Jeep amplía con dos nuevos modelos el Wagonier L y el Grand Wagonier L. L por la distancia entre sus ejes debido a que agregarán cerca de 13 pulgadas a su longitud total y 7 pulgadas de distancia entre ejes para ofrecer lo mejor en cuanto a volumen clase y usabilidad en los pasajeros y algo de volumen de carga en la tercera fila. Esta espectacular línea se va a caracterizar también por acabados de lujo, negros brillantes en su parrilla frontal pero por sobre todo con los motores Huricane y los tres sistemas Quadratrack, Quadralink y Quadratrack 2 más bajo activo y diferencial de deslizamiento limitado electrónico trasero. Esta nueva línea es bastante más larga, bastante más lujosa, más llamativa y da una imagen mucho más elegante en cuanto a su estética general. El volumen total de pasajeros es el mejor de su clase con 179.3 pies cúbicos en la L y 42.7 en la segunda fila, 36.6 en la tercera y esto también nos da 15.8 más de volumen de carga en la tercera fila. Mientras se ofrecerá en configuraciones para 7 u 8 pasajeros, con la mejor capacidad de remolque con hasta 10.000 libras. Esta espectacular Jeep Wagoneer, dista bastante de aquella que conocimos en los años 80, de la cual yo personalmente tuve una. Un gran afecto me une con la Jeep Wagoneer, con su lujo y puedo dar fe de que sus acabados son excelentes. Esperamos entonces tener algo más de posibilidades de manera pronta para conocer más acerca de esta espectacular Jeep Wagoneer y poder observarla en vivo. Hemos también recibido algo de información acerca de su sistema Uconnect, con pantallas de 10.1 y 12 pulgadas, con capacidades de pantalla dividida para aplicación dual. Eso en cuanto a su sistema de infotainment, lógicamente Apple CarPlay en el ámbrico y Android Auto. Servicios conectados ampliados, plataforma Sirius XM es realmente llena de lujo y tecnología. Muy bien amigos, los invitamos a continuar viendo la espectacular Jeep Wagoneer Bell. A darle me gusta al video y a compartirlo en todas sus redes sociales. Gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.